¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Bungie te está confundiendo. Está ocultando algo realmente importante. Esto es lo que estáis viendo de Lightfall de Eclipse desde que empezaron a presentarlo, creo que desde agosto quizás. Es decir, desde que comenzaron con el marketing. Ahora, la primera vez que hicieron el teaser de cuando iba a salir en 2022, antes de que aplazaran fechas y todo, era muy distinto a todas estas luces, neón, brillos, colores y demás que estamos viendo recientemente. Y quiero recordároslo. Esto definitivamente se está llevando toda nuestra atención. Es decir, luces, colores neón, brillantes, etc. Pero quería recordaros esto en particular. Escucha. Un lado siempre debe ser tomado. Incluso si sea el lado malo. Exacto. Bastante distinto a lo que estáis viendo. Cero neón, cero colores, blanco y negro. Y la pirámide está frente al viejero. Y esto, de hecho, iba a ser la última expansión de la saga de la luz y la oscuridad. El momento Infinity War de Destiny. Porque al fin y al cabo los bandos se han formado. Y ya habéis escuchado la frase. No siempre hay que escoger un bando. Es el momento. Hablando de la Infinity War, los bandos se han formado. El testigo ha reunido a los repudiados. Ha reunido a Shibu Arath y las furias. Ha reunido a Eramis, la casa de la salvación. Los Vex, el sol divisivo. Y básicamente ya tiene a su ejército. Además de que está a punto de llegar al sistema. Y luego por otra parte nosotros tenemos a Keitel, tenemos a los Cabal. También la unión con el Cuervo, Marasov, los Insomnes, los Elixny, la casa de la luz, etc. Y esto es el momento. Debería ser el final. Como os digo, Eclipse iba a ser el final. Luego hicieron forma final que posiblemente sea parte del final. Pero más bien, creo, o creemos, por lo general, que se trata de una transición a la siguiente saga. Hay muchos cabos sueltos en este 100%, hablando de esta historia. Y de la luz y la oscuridad lo mismo. Hay muchas dudas que igual no se resuelven con el final, digamos. Es decir, hace falta una especie de epílogo, creo que es la palabra, para terminar esos temas. Será eso, un epílogo. Y que sirva de transición a la próxima saga, seguramente. Así que este es el momento. Que no os confundan con luces de neón, esto es mucho más serio de lo que parece. Y no han mostrado al viajero en ningún pinche momento, en ningún tráiler. Simplemente en este teaser. Así que Bungie está escondiendo algo muy grande sobre el iPhone, algo muy importante. Y sí, no sé si lo terminarán de revelar para antes del lanzamiento, pero algo grande esconden ahí. Y luego, rápidamente, recordaros la profecía. He hecho un par de vídeos citando este tema porque es realmente importante. Y esto también, de hecho, os va a servir para olvidaros un poco de tantos neón tantos colores. Esto se va a poner serio. Así que esto, resumiendo, son imágenes que podéis obtener jugando juramento del listículo. Cada vez que la completáis, cada vez que pasáis por aquí, de hecho, podéis ver uno de todos estos símbolos. Solo uno. Tenéis que pasar múltiples veces para hacer esta especie de esquema. Que no varía, siempre son los mismos símbolos. Y que nos cuenta una historia. Se los leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Resumiendo, vamos a pasar rápido por esto para recordároslo. Y la historia es la siguiente, dice. La colmena y los repudiados aman a la oscuridad y adoran al testigo. Nada nuevo hay, nada que no sepamos, ¿no? Luego, la flota de pirámides, tened en cuenta que está en inglés, ¿no? En plan, la flota de pirámides se dice Pyramid Fleet. Así que sí, la flota de pirámides entra a la Tierra. Y eso es interesante. Puede tratarse de que la flota de pirámides entra en la Tierra y detiene al guardián. Es decir, inhabilita al viajero, lo que sea que ocurra, y nos detiene. O que nosotros detenemos a la flota, ¿vale? Es decir, entran en la Tierra y son detenidas por el guardián. Aunque más bien parece lo primero. No que van a detener al guardián. Así que sí, serio. Y luego, el testigo entra en comunión con el viajero y bebe la luz. Ahora, eso lo hemos visto. Justo al final de este tráiler, vemos esta escena en la que el testigo está alzando la mano para entrar en contacto con algo. Y por cierto, podréis observar cómo cambian los planos. Hay un momento en el que está aquí en el espacio, ¿vale? Con la flota de pirámides detrás. Y luego otro plano en el que está dentro de una pirámide. ¡Uy, eso parece! Y bueno, ya habéis visto que el testigo tiene como un montón de cabezas flotando, ¿vale? Y creemos que de hecho está conectado con distintas realidades, dimensiones o líneas temporales. Lo cual de hecho es muy interesante de cara a atadura. Teniendo en cuenta que atadura tiene que ver con, ¿sabes? Tirar de los hilos que unen las distintas realidades. Pero oye, me estoy yendo del tema. De nuevo, aquí tenemos al testigo alcanzando la luz. ¿Vale? Y esto es realmente extraño. Y al final el testigo flipa. Así que no confirmaría, no diría que esto es precisamente beber la luz. ¿Vale? Pero lo de beber la luz podría tratarse de una metáfora. ¿Vale? De hecho, muy posiblemente se trata de eso. Y como veis aquí está flipando. En cualquier caso, este momento me parece que es definitivamente importante. Y quizás se trate de ese momento de comunión. ¿Vale? Lo que estamos leyendo en la profecía. Así que, regresando. El testigo entra en comunión con el viajero. Bebe la luz. Y finalmente, lo más importante, el testigo mata. Y no hay un último símbolo que nos termine de contar la historia. Por muchas veces que juegues la incursión, da igual sin maestro, da igual sin morir. No va a aparecer ese último símbolo, al menos por ahora. Y ahí nos queda la duda de a quién se va a cargar. Quizás se trate del viajero. No creo que se trate de, yo que sé, de Banshee 44 o algún otro personaje así. Por ención. Y tampoco diría Zabala. ¿Sabes? Esto parece con algo más grande. Diría que se trata del viajero. Precisamente o alguien clave para la historia de Destiny. En cualquier caso, muy interesante recordar toda esta historia. Y también lo del dato de la comunión y demás. Y también a todo esto, recordar la predicción psiónica. Hubieron cuatro predicciones. Tres de las cuatro ya se han cumplido y falta la de la ciudad asediada. Que muy probablemente se trate de Neomuna. Pero en cualquier caso, como os hemos tratado antes, para recordaros en el teaser del iPhone. Parece que la pirámide se va a postrar frente al último viajero. Es decir, está a punto de llegar y, como os digo, tratará de mucho más que Neomuna. Esta próxima expansión. En fin. Voy a dejarlo ahí. Decimos nosotros qué opináis sobre todo este tema. Creo que era muy importante recordar. Eso, precisamente, vale. O sea, tanto Neom, tantas luces. Definitivamente se han llevado la atención de muchos y pocos recuerdan aquello. Pero es lo más importante. Esta expansión es lo más importante de cara a esta saga. Y va a ser la última. Así que, sí. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.